Hoy vamos a conocer un caso más, una tragedia que se registra en el municipio de García, Nuevo León. Ahí lamentablemente dos pequeñitos de 2 y 3 años de edad, hermanitos, pierden la vida al registrarse el incendio de su vivienda. Unos hermanos de 2 y 3 años de edad murieron luego de que su casa se incendiara cuando se encontraban solos. Todo ocurrió en este domicilio de la calle Loreto, en la colonia Riberas Capellana, en el municipio de García. La madre de Martín Yosiel y de Joan Alexander, Mayra Alejandra Zapata, de 23 años de edad, había salido de su domicilio para dejar a su otra hija en la primaria. Según los vecinos, era común que lo hiciera, pero al regresar lo encontró todo envuelto en llamas. Al momento de arribar al domicilio, bueno, se encuentra la casa en llamas, empiezan a hacer todas las maniobras, se introducen, enfrían el domicilio. Y bueno, en uno de los cuartos, de los dos cuartos que tenía esta vivienda, se encontraban dos menores de edad, ya sin signos vitales, a consecuencia de este incendio. Aún se desconocen las causas que originaron el fuego en el domicilio de esta madre soltera. Pero según los elementos de auxilio, se encontró expuesta una manguera de gas LP en uno de los cuartos. Definitivamente había mucha cosa flamable, lo que es colchón, madera, televisión, ropa, entonces bueno, todo eso genera, hasta el momento de incenderse genera mucha calor, bueno, y fue lo que ocasionó que estos menores no pudieran salir tampoco del domicilio del cuarto. Según bomberos y paramédicos, los niños fueron encontrados muy cerca de una ventana, por lo que se presume, intentaron salir. Si los niños se encontraban en la parte trasera pegados a una de las ventanas, cabe mencionar que esta ventana no tenía absolutamente ningún protector, pero como la edad de los niños oscilaba entre los dos y tres años, muy probablemente la fuerza de ellos no fue la suficiente como para romper el vidrio o poder abrirla para poder salir de la habitación. El municipio informó que se harán cargo de todos los gastos y todas las necesidades que tenga esta familia luego de la tragedia. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.